Ambos participantes se cruzaron fuerte en la cena de nominados, y su vínculo de amistad quedó pendiendo de un hilo. La casa de gran hermano comienza a enfrentar cada vez más a los participantes, y esta noche se estará definiendo el futuro de uno de los nominados. Mientras tanto, anoche estuvo la cena de nominados en vivo y dejó mucho para analizar. Uno de los grandes protagonistas fue Enmanuevic, quien se peleó con más de un compañero. Principalmente con Joel Ojeda y Mauro D'Alessio tuvo un día de furia y terminó explotando contra ellos luego de algunas situaciones que vivió. Lo ocurrido con la comida dentro de la casa generó una crisis interna. Muchos hermanitos quedaron en shock por la penalidad que les aplicó Big Brother en el presupuesto y Joel Noce quiso quedarse con las ganas de descargar su enojo contra Emma. Sabiendo que el joven estilista tiene problemas con la adicciones, y actualmente está en un estado de abstinencia, se metió con un tema muy sensible. En desacuerdo total porque realice una abultada compra de cigarrillos, se lo recriminó frente a todos. Si vos estás poniendo el 40% del presupuesto porque te compras puchos y encima no estás, yo estaba ahí discutiendo que hay que comprar. Le dijo Joela en Manuel, quien por mucho tiempo fue su amigo y confidente dentro de la casa. La tensión que tienen por estar nominados y ante una situación que podría acabar con su futuro en la casa, llevó a que los hermanitos quieran mostrarse por demás en la cena, pero lo que nadie imaginaría es el terrible golpe bajo de Ojeda, y que propinó una fuerte respuesta de Big. Yo ya sabía que tenía comprar, no me gusta discutir y pinchar como haces vos, no me interesa eso, no va conmigo, sentenció en Manuel. En un vínculo que se rompió entre ellos dos, en caso de que ambos continúen esta noche se vendrán días de guerra y mucha pelea. Gracias. 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 Gracias.